La escuela, para que continuaran la escuela, en ayudar en algunas letrinas que se hicieron en algunas casas, algunas estufas y otros proyectos que han habido aquí. Ella un día me dijo, mira, tenemos que mejorar la escuela porque cuando los niños salen de sexto, muchos tienen que salir a otros lugares a la escuela. Y cuando ya, poco a poco, les echemos la terraza a la escuela y en el futuro logremos hacer aulas arriba, ya los niños van a poder seguir estudiando. Porque sabido es de todos que la única forma que nosotros en este país podemos salir de la pobreza es por medio de la educación. Entonces está comprobado que no existe otra forma, pues no hay otras formas, pero son ilegales. Pero no existe forma en este país de poder salir adelante si no educamos a nuestros hijos. Entonces, hoy, para mí me da mucho gusto y especialmente saber que lo que se está empezando el día de hoy va a traer beneficio a los niños y a los jóvenes de la comunidad.